En razón de esta epidemia que aqueja a nivel mundial y con el distanciamiento social y obligatorio, como universidad nos ha obligado a desarrollar nuevas estrategias que garanticen el cumplimiento de los objetivos administrativos y académicos de manera virtual. En ese sentido, a raíz de una resolución rectoral, la número 167, que fue convalidada por el Consejo Superior, se aprobó para el ámbito de la universidad los trámites administrativos en el campo virtual a través del sistema único documental SUDOM. A tal efecto, se ha encomendado a una comisión desarrollar el aspecto técnico a cargo del licenciado Miguel Molina, ingeniero del sistema Pablo Córdoba, que es quien dicta la capacitación del personal, la Secretaría de Planificación, la Secretaría de Asuntos No Docentes y la adecuación de la normativa a cargo de la Secretaría Legal y Técnica. Se ha dado inicio a la primera jornada de capacitación sobre el trámite de licencias reglamentarias para el personal docente, no docente y estudiantil, de manera tal de garantizar que cualquier estudiante, cualquier docente o no docente puedan realizar desde la virtualidad la solicitud de la licencia respectiva. Los trámites a abordar en consecuencia y en forma programada van a ser los trámites de compras y contrataciones, el trámite de emisión de títulos, el trámite de equivalencia y se va a ir migrando desde un sistema de expediente papel a un expediente virtual de manera progresiva.